Vamos a hacer un repaso, y recuerdo por tanto, del paso, repaso del paso de Juan Jesús por el concurso. Y vamos a empezar con la primera actuación que hizo pisando el plató de Se llama Copla. Vamos a recordarlo. Y ese lujo que a ti te devora, fue un cuchillo de hiel pa' los dos, y hasta el alma de pena me llora. Y hasta el alma de pena me llora, maldito el dinero, ay, dinero, ay, ay, ay. Y viví, maldito el dinero que nos separó. ¡Olé! Muy bien, ¿eh? Ahí recordando a Rafael Farina con poderío, sí señor, Juan. Diego, para ti, antes de que hables tú incluso, vamos a analizar a Juan y vamos a ver su paso. ¿Tú qué te quedas de él? Yo me quedo con su sencillez, con su estilo, porque es muy bonito, con ese garganteo que imprima las canciones, y en definitiva con el gracejo que tiene a lo de situarse ante un escenario. O sea, que a mí me gusta tu manera de interpretar a Juan. Eduardo, si tuvieras que destacar algo de Juan y que se diferencie de los demás participantes. Bueno, yo no sé si lo sabréis todos, se lo he dicho a él, y además la audiencia se acordará perfectamente, que en el primer momento que lo vi, a mí fue uno de los concursantes que más traspasó la pantalla. Yo aposté por él en todo momento, y de verdad que me parece un artista excepcional. Tienes algo, tienes ese algo que traspasa la pantalla y que es difícil que llegas. De parte ilusión con su voz. Exactamente, tienes ilusión, tienes una voz impresionante, una forma de interpretar que me parece muy característica, y a mí me gustaste mucho. Raro era el día que no hablábamos de ti. ¡Hombre! Es verdad, Juan y que ya empezaron a ver, Juan y. Localmente fue perfecto, de verdad fuiste perfecto, no tuviste que ponerte un pelo. Pero claro, tan perfecto que se fue. ¿Cómo tú entiendes esto, chavo? Bueno, el cariño ya nos ha ganado, Juan y porque eso es así, pero de voz aquí, de la garganta, de ese instrumento que tú tienes tan fantástico y que no todos poseemos, eso lo vas a tener que demostrar aquí. Sí. ¡Ay, sí! Para mí que lo de la copla, ¿esto no estaba grabado? ¿Era todo en playback? ¡Ay, mi vida! Eso, hombre, aquí es directo. No cuente, no cuente. No sé qué es esto. Pero queremos escucharte ya. Empezar, bueno, no sé si quieres decir algo antes. Bueno, agradeceros el apoyo que yo sé que me habéis dado, que tanto a vosotros como al público en general, ¿no? Que es verdad que me he sentido muy querido, muy apoyado por todo el mundo, ¿no? Yo venía de cantar en mi casa con mis amigos y mi familia y me he encontrado en la televisión siguiéndome muchísima gente y, hombre, para mí ya es un sueño cumplido, ¿no? Y, nada, agradeceros siempre el trato y el cariño con el que me habéis tratado. Bueno, te hemos devuelto lo que tú nos has dado. Te hemos devuelto lo justo y necesario. Vamos a escucharte cantar ese tema. Venga, este, por ejemplo, no me voy a dejar un poquito de esto. Vamos a recordar esto. Venga, ¿cómo lo hace ahora, Fanny? Este dinero y riqueza. Corazón, al fin tenga el dinero Que por entero a ti te ha cambiado Ya no te acuerdas de cuando comía Se entraña mía pan y pecado Y ese lujo que a ti te devora Fue un cuchillo de hiel pa' los dos Y hasta el alma de pena me llora Y hasta el alma de pena me llora Maldito el dinero ¡Ay, dinero! ¡Ay, ay, 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 ay! Maldito el dinero Que no se paró Cuando no lo detenía por algo, por favor Nada que envidiar la versión de Rafael Farina Nada que envidiar Y al artista hay que quererlo como él Claro, exactamente Si mano arriba o abajo Hay muchas veces que quieren quitarte tu personalidad Y te quedas en nada A mí me tienes que querer con el padre como soy Y si no, pues llamás otra ¿Ese más es Farina tu cantante preferido, Juan Jesús? Bueno, tengo varios, ¿no? Farina está entre ellos Después me gusta mucho Pepe Pinto Me gusta mucho Caracol Y después, pues lo mismo Escucho ese tipo de flamenco más cerrado Que soy capaz de escuchar flamenco de hoy, ¿no? Como el grandísimo Miguel Poveda Que está haciendo cosas muy interesantes Y incluso me encanta nuestra paisana Vanessa Martín Mira la trayectoria y el margen de música En el que me muevo, sí, está claro Juan Jesús, en cualquier caso Oye, yo creo que eres No sé si eres de los únicos participantes Te se llama Copla Que has estado al mismo tiempo En el viernes noche que en el sábado noche ¿O no? Pero vamos, muchas galas pasaste Fue una locura Fue una locura Porque iba el viernes por la noche Ahora me retaba Ahora volví al viernes otra vez Ojo, de verdad ¿Qué te faltó para quedarte? Bueno, no sé Me faltó tiempo, ¿no? ¿Y por qué no te dieron ese tiempo? No, porque entré muy Entré ya al programa muy avanzado El programa estaba ya muy avanzado Ellos llevaban ya muchos días allí Mucha experiencia Pues entonces siempre Siempre estará Quiero decir, el que llegue más tarde Siempre tendrá menos oportunidades Claro, yo creo que sí Pues entonces que no entren, ¿no? No, hombre, no Claro Ella lo apaña rápido Hombre, es una cosa lógica Si va a tener menos oportunidades Pues por mi salud Por mi salud Yo te juro Que eres pa' mí lo primero Ahí está Y me tiembla hasta la sangre De lo mucho que te quiero No se me importan tus canas Ni el decir de los demás Lo que me importa es que sepas Que te quiero Que te quiero de verdad Soy de tus besos cautivos Y así escribí en mi bandera Te de querer mientras viva Compañera, mientras viva Y hasta después Que me muera Yo creo que en alguna ocasión Bueno, te iba a decir Te has defendido Y no te tienes por qué defender Sobre todo cuando te dicen Carnavalero Algo que tú Llevas más de 20 años En la comparsa De Laurín el Grande De Málaga Pero bueno Se te ha comparado muchas veces Por ejemplo Cuando cantaste La Saguita A una concursante Que dijo Me ha sonado a carnaval Nuestra compañera No concursante Inmaculada Javato También lo he dicho Que te hacía falta Nada más que sacar el pito De carnaval Para hacer Cosa que yo no he visto Nunca por ningún lado Cuando has cantado una copla Me parece que identificas La copla con la copla Y el carnaval con el carnaval Pero ¿Qué tienes que decir Ante eso? Yo mira Que me digan Que me parezco al carnaval Para mí es un orgullo Porque es lo que he hecho Durante toda mi vida Soy compositor de mi comparsa Llevo 20 años componiendo Llevo 20 años con mi familia Saliendo a los carnavales Y para mí es un orgullo Después hay otra parte Que hay muchos grupos Que están saliendo Que suenan a carnaval Porque digamos Han mamado esas raíces Andy Lucas por ejemplo Es un tiempo Tu voz puede llevarla Por ese tiempo del carnaval Y eso no es malo Eso no es Lo que tenemos que diferenciar Es si nos gusta O no nos gusta No digamos Que porque suene a carnaval O porque suene a coplero O porque suene a moderno Es malo o es bueno Totalmente de acuerdo contigo ¿En qué piensas tú Que se podía parecer Que a mí tampoco me lo parecía La saeta A una copla de carnaval? Yo es que no le veía No lo sé Quizás en los redobles Que iba haciendo el batería No lo sé Bueno tampoco me habléis más De la jabata Hasta aquí ya te lo permito A partir de ahí Por supuesto A la jabata la queremos La queremos La queremos ver No es una crítica No pero ella decía Que quizás los movimientos Sí por supuesto Los movimientos Si está claro Que los tengo de La gente de carnaval Se mueve de una manera De lo que lleva sentido Desde chico Desde siempre Eso tiene que estar Primer premio de este año En el carnaval de Málaga En la Vuelta al Mundo Con tu comparsa O sea que por tanto Mira tú sabes ¿Cuál es la mejor respuesta Y la mejor manifestación De tu amor al carnaval? Una letrilla Juanín Vamos a hacer Un árbol carnavalero Te hago el estribillito De este año Venga El estribillo de este año De la comparsa Con la que has ganado Venga Esto íbamos Nos llamamos De vuelta al mundo Y veníamos de dar La vuelta al mundo Al carnaval Que volvíamos Y una vuelta al mundo Con todas sus palabras Lo que es pasar Por todos los continentes Entonces cuando volvíamos A Málaga Pues decíamos algo así Decía El camino que un día cogí Por el que marchí De nuevo me trae Esta noche a tu puerta Por el mundo que descubrí Nunca te cambié Te echaba de menos Maldita sea Ni en los cinco continentes Ni en la mar Málaga Nunca encontré Por este mundo Como tú No hay nada igual Déjame que te quiera Que este malagueño Te echaba de menos No me calles en la mar Eso es carnaval Esto es carnaval Esto es carnaval Esto es carnaval Esto es carnaval Con el calor que hacen El mes de junio Con el calor que hacen El mes de junio Y lunes de Pentecostés Esto es cojonudo Yo mira Para los carnavaleros No hay fecha Para los carnavaleros No hay fecha Para nosotros Todo el año es carnaval Y aquí también pega Claro que sí Bueno esto es carnaval Y esto es copla Esto es copla A ver la niña de puerta oscura Venga vamos a tirarle por ahí Como si nada La niña de puerta oscura Se dio de caracones Los ojos de calentura La boca como un clave ¿A dónde vas niña hermosa? ¿A dónde vas por aquí? Estoy buscando una rosa La rosa del mes de abril Y al verla ponerse Como la amapola Manolo Centeno le dio A la Lola Limonada En medio de un limonada Limonada De conchas y caracolas Le tengo que hacer a mi Lola Una casa de cora Limonada 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 Y que de noche la sola Con verde bata de cola Le bailé por solea Limonada 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 Ay que pena de mi limonada 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 Gracias por ver el video.